La memoria no empieza ni termina con las instituciones. Empieza y empezó sobre todo gracias a la acción de las organizaciones de víctimas, de las organizaciones sociales, de las personas artistas comprometidas con la memoria, con la paz y con la reconciliación. Por eso, y en un contexto de reactivación, en donde se necesitan estímulos para poder desarrollar iniciativas de este mismo tipo, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación quiere invitarles a presentarse a esta convocatoria de estímulos, de premios, para que esas iniciativas que venimos desarrollando, que se vienen desarrollando en la ciudad, puedan tener visibilidad, puedan tener fortalecimiento y puedan seguir alimentando la construcción de memoria pública.